Bien, y vamos al tema. Gobierno anuncia incentivos de 15 mil pesos para los bomberos. Los incentivos de 2 mil y 5 mil pesos que recibirán los bomberos del país son cosas del pasado. Ahora el ingreso mínimo será de 15 mil pesos, además de otros beneficios que dignificarán sus vidas, informó el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía. Ahora, continuando, 15 mil pesos mensual serán compensación económica que recibirán los más de 3 mil bomberos del país, que es una segunda fase. 1,800 serán afiliados al Seguro de Salud Máxima y tendrán un 10% de descuento en sus compras en algunos supermercados y más de 200 establecimientos a nivel nacional. Jesús Chubásquez Martínez, ministro de Interior y Policía, dijo que la situación precaria del bombero es cosa del pasado y que con la resolución 023-2024 que emitió el Ministerio de Administración Pública podrán vivir dignamente. Ahí están las imágenes, ahí está la información y vamos a la pregunta del día. Bien, la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo de los bomberos a 15 mil pesos mensuales? Esta es la pregunta. Háganos el feedback de 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. La repito. ¿Qué opina usted sobre la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo de los bomberos a 15 mil pesos mensuales? Adelante, Yerliano. Me parece una medida correcta. Creo que es poco todavía. Poquísimo, porque tomando en cuenta la ganasta. Exacto. Yo creo, incluso hace un tiempo aquí en este programa habíamos hablado de eso y proponíamos que dependiendo la función del bombero deberían ganar, por ejemplo, un chofer de camión que creo que debería ganar por encima de los 30 mil pesos, por el riesgo al que se enfrenta cada día, cada vez que salen a alta velocidad. Es increíble. Yo que me he montado en un camión haciendo reportajes de bomberos, miren, eso es terrible. Hay que tener poco miedo para andar en esos vehículos. Entonces, con relación a los demás, ¿verdad? Yo creo que eso debe trabajarse dentro. Ellos tienen rangos en los bomberos. Entonces, también debería ser con relación al rango y con relación a la función que desempeñan dentro del cuerpo de bomberos. Me parece una medida correcta. Ahora bien, lo que me llama la atención es que algunos no tenían seguro de salud. Eso me sorprende porque son empleados del ayuntamiento. Francis podrá abundarnos sobre eso más adelante, que conoce bastante el proceso administrativo de los ayuntamientos. Que no tienen seguro de salud, pero son empleados del ayuntamiento. Qué cosa más extraña. Y con relación a... Yo no sé si... Escúseme que rompo un poquito. Es que me está dando risa. Debe ser una luz que tiene el ministro en la cabeza. Es lo más probable que le esté brillando en el pelo. Es verdad, es una luz que tiene, que tiene los cabellos azules. Sí, sí, es el reclamo de eso. Que me escuche la gente que me está viendo, ¿verdad? Porque es como... Está canuco. No puedo dejarlo pasar por algo. Fíjate que cuando se mueve, cambia el color a negro. No puede ser que el ministro... Y fíjate en la mano del también. ¿Qué es el cabello azul? No, no, no es posible. ¿Qué es esto? Bien. Y yo voy a aclararle eso a la gente. Y a veces las fotos y los videos te crean situaciones que hay que aclarar. Le estoy preguntando a un bombero amigo que me dé los salarios que ellos tenían anteriormente porque dice aquí que ellos recibían 2 mil y 5 mil pesos. No sé si es verdad. No puedo confirmar esa información. Entonces, le estoy preguntando a un amigo bombero que me diga cuánto ganaban ellos. Aquí en San Francisco hay unos... Son cientos los bomberos, pero que cobran realmente son como 52 aproximadamente. Recuerdo haber conversado con el general. Sí, porque hay muchos que son... Claro, la mayoría son voluntarios. La mayoría son voluntarios. Entonces, es importante... Y muchos de ellos son militares. Algunos son hasta de la Fuerza Aérea y prácticamente lo hacen de manera voluntaria. De manera que es una buena medida. Es importante destacarlo. Ahora bien, le pongo ahí la nota discordante. Son empleados los ayuntamientos, ¿verdad? Francis, los bomberos. ¿Por qué hacerlo una semana antes de unas elecciones? Municipal. Y usted dirá, como quiere malo, dirá usted que me está viendo. Sí, no es el contexto. ¿Por qué hacerlos a una semana antes de elecciones municipales? Coño, ¿pudieron haberlo hecho antes o pudieron esperar después para que no se manchara la cosa y para que no se centraran las críticas que hoy yo le estoy haciendo? Bien, adelante, Francis. Pero qué bueno que lo hicieron, ¿eh? Fíjate, precisamente eso es lo que me llama la atención. La ley 176-07, como la 3455, que era la anterior, tenía dentro o tiene dentro de sus organismos el cuerpo de bomberos del municipio. Pero cada municipio tiene su historia y tiene su propia realidad. Esta es una ley que yo siempre la veo muy especialísima porque es la ley que acata la responsabilidad cada territorio. Pero cada territorio, según la ley, adapta el cumplimiento de sus normas a su territorio, vaga la redundancia. Hacerlo, diría yo que entra todavía en la informalidad, aunque el interior y policía aparece como gobernador de los municipios, en una especie de gobernación. Y ha sido siempre uno de los problemas que tienen los municipios, que los alcaldes se ocupan de obras recogidas de basura, y no tienen en cuenta, con excepción de la aplicación de una normativa de salario que aquí se hizo muy grande, siendo nosotros regidor, en la época de Félix Rodríguez. Ahí fue que se empezó a hacer los rangos y a pagarle de acuerdo a los rangos. Era como una especie de política de salario para los bomberos en el municipio, y esa se mantiene. Y a la vez el ayuntamiento le da a la institución gasolina y creo que comida. Porque, aunque hoy ya la casa de madera se ha cambiado, la industria de madera se ha cambiado, el sistema de seguro de la República Dominicana ha hecho que se especialice en seguridad cada asegurado. El cuerpo de bomberos es la cenicienta, porque quedan olvidados y pareciera que hasta serían innecesarios, porque no es tan frecuente un incendio, pero vaya cosa, hay que tenerlo. Y los bomberos representan para la sociedad la seguridad primaria en todos los riesgos. Y aquí, recordemos, creo que se lo debemos a Luis Esmuldo, que se echaba encima eso. El primer sistema 9-1-1 real de la ciudad lo realizaba el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorín. Al punto que cada día 11 de abril… El Cuerpo de Bomberos es el mejor equipado del país. Y demás experiencias. Si no es el primero, es el segundo. Y demás experiencias. Sí, el de nosotros. Entonces, siempre hemos sido abanderados de que se le dé un trato de importancia y preponderancia, incluyendo que hay un proyecto que de yo volver a la sala lo voy a retomar, porque ya es tiempo que nosotros tengamos un sistema de revisión de seguridad en edificaciones. Mire, todos los centros comerciales, supermercados, plazas que tengan aire acondicionado, las puertas deben abrir hacia afuera. Todas están hacia adentro, como era tradicional aquí, incluyendo las puertas de las casas. Y esa inspección la debe hacer el Cuerpo de Bomberos cada año. Y eso es un ingreso a favor del ayuntamiento, pero para la manutención de los bomberos. Bien. Entonces, yo creo que es válido. Y qué bueno que hiciera la aclaración al finalizar, cuando tú dices, lo penoso es que sea ahora en una elección. Y tú le explicabas, porque después te van a decir que, coño, palo si boga y palo si no boga. Pues yo favorezco que a los bomberos se les dé su bono y se les dé un salario digno. Saludo a Carolina Medina. Buenos días y adelante con el tema. Buenos días, equipo amado, Geryan, Francis y a toda la gente. Hola, Carolina. Sí. Miren, ha sido un tema de mucha preocupación, un tema muy sensible, la dignificación de los bomberos. Si nosotros recordamos acá en San Francisco de Macorís, las diferentes manifestaciones y luchas que asumieron, que asumió el Cuerpo de Bomberos de San Francisco por el pírico salario que tenían, hablar de cinco o siete mil pesos, que era lo máximo, en verdad, pues era o es una vergüenza. Estamos hablando de la gente que, o sea, quienes nos protegen, quienes salvan a los ciudadanos cuando están sus vidas en un nivel de riesgo importante. Es decir, ellos arriesgan su integridad para salvar las de los demás. O sea, es una labor muy noble. Y hacerla de manera altruista, porque eso no da ni para, o sea, eso no da un salario de cinco mil o siete mil pesos, no da para pagar un alquiler, no da para hacer una compra, eso no da para mínimamente los servicios básicos de un hogar. Quince mil todavía es poco, pero es un paso importante, es un avance importante. Hubiera sido muy satisfactorio escuchar que en un próximo año se estaría revisando el aumento, o en qué tiempo, para ir de manera sistemática, llevarlo a un sueldo realmente decente. Quince mil pesos todavía es poco. Es el sueldo mínimo, un poquito, el más cerca del mínimo, un poquito, dos mil pesos más, mil y pico de pesos más. Pero la dignificación de estos seres humanos debe de estar en el punto real de la palabra, dignificar. Se ve como un logro importante salir de los cinco a siete mil pesos a los quince mil. Pero la pregunta que podríamos nosotros hacer, ya que se está buscando, que esas personas que están arriesgando su vida y que están a la espera de que si se presenta una situación, salir en auxilio de cada uno de nosotros, y que es ese cuerpo que rescata en los momentos donde todo el mundo se quiere salvar, ellos son los que se están arriesgando para salvarnos a nosotros. La pregunta que podríamos hacer, sin querer quitarle ese paso importante, estamos hablando de que muchos, muchos años, desde la formación de estos cuerpos, han sido salarios de vergüenza. Entonces, la pregunta que podríamos hacer, y que me hubiera gustado que se diera, para que fuera completo la alegría o la satisfacción de que se está dignificando, es, ¿en qué manera se podría ir aumentando o llevarlo, por lo menos, a ochocientos? Hablar de treinta mil pesos, que es más o menos una familia, podría mínimamente resolver su gasto de la canasta en el hogar. Yo le podría preguntar, tanto a Chubas que al gobierno, a Luis Abinader, ya que tomaron esta importante iniciativa de ir dignificando, ¿es suficiente 15 mil pesos para cada uno de esos caballeros que arriesgan la vida por cada uno de nosotros? ¿Con 15 mil pesos se le puede resolver la vida a cada uno de estos seres humanos que ponen en riesgo su vida para salvarla de nosotros? La pregunta aquí es esa. Más que bombos y platillos de este importante avance, lo importante sería una dignificación real. Que hayas garantías, que hayas garantías de que esas personas estén tranquilas haciendo sus trabajos o sus servicios, y que no tengan que cuando salen de su turno ir a otra labor, como nos lo expusieron ellos a nosotros acá. Que no tienen tiempo para estar con sus familias, con sus hijos, porque tienen que tener dos sueldos, y en verdad es algo muy altruista, al punto que por un asunto de sostenibilidad económica, el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís se quedó prácticamente vacío. Porque por más altruista que tú seas, si tú no tienes cómo sostener tu familia, tu madre, tu esposa, la madre de tus hijos, a tus hijos, tú tienes que prender vuelo. Entonces, ante todo esto, lo más importante para mí es que hubiéramos podido ver que se va a continuar dignificando en mediano o hasta un largo plazo, que no sea muy largo, el sueldo de nuestro cuerpo de bomberos en el país. Eso hubiera sido importantísimo y muy valorado. Gracias, Carolina. Tú sabes que es lo peor de todo. Todo lo que ustedes han dicho está bien. Es correcto en el sentido de que, bueno, lleva sentido el hecho de que un cuerpo de la importancia del bombero se esté tomando en cuenta. Lo que no me gusta de los políticos, sobre todo de los políticos de este tiempo, y de este partido, y de este gobierno, que dice que la situación precaria del bombero es cosa del pasado, dice Chu. Politiza. O sea, lo politizan. Inmediatamente todo lo politizan, por Dios. No todo es política. Este es un país que se respira política, que se come política. Que sobre todo este gobierno, este gobierno específicamente, todo lo utiliza a su favor en la política, o intenta utilizarlo a su favor en la política. Usted me va a decir a mí que ya cualquiera puede abandonar la carrera de derecho, o la carrera de ingeniería, o la carrera de medicina para irse a ser bombero nada más. Porque eso es lo que está planteando Chubasque con estas expresiones. Por Dios. Además de otros beneficios que dignificarán sus vidas, todavía no es digno. El real y efectivamente dignificar al bombero no significa pagarle 15 mil pesos. No, eso es mi planteamiento. No significa pagarle 15 mil pesos. Porque definitivamente un bombero debía estar ganando mejor que quién. Mejor que un juez. Sí, es verdad. Un bombero hace una labor social, pero muy, 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 muy alta con relación, si lo comparamos a un juez, porque salva vidas. Los jueces no hacen eso. Mira, me pasan el dato de los rasos, de los bomberos, porque eso va a variar dependiendo del ayuntamiento. Sí, sí. Aquí hubo un aumento a raíz de una protesta que ellos hicieron. Entonces, en San Francisco de Macorís, en el municipio, un raso, porque ellos tienen como un sueldo por el ayuntamiento y un incentivo por el interior y policía. Entonces, va de la siguiente manera. Sueldo de un raso en el municipio de San Francisco de Macorís, 7 mil 500 pesos. ¿No será? Más 5 mil 500 de incentivo y 3 mil pesos, 3 mil pesos de incentivo por interior y policía. Esos 3 mil pesos, según lo que el planteamiento, son los que aumentarían a 15 mil. Entonces, partiendo, déjame ver. ¿Cómo? Serían 12 mil pesos que ellos tienen fijos por el ayuntamiento. Más los 15 mil. Es como, partiendo de este esquema que me dieron, que me lo está dando un bombero. Tenían 27 mil. Estaremos hablando de 27 mil pesos para el bombero, según, y esto es en San Francisco de Macorís, partiendo de que en el ayuntamiento, y voy a pedir la nómina, bueno, la vamos a buscar. Es fácil. Ah, pero me da un buen punto, perdón, Yeyan. Amado preguntaba, ¿más que quién? Por ejemplo, un regidor. Ajá. Gana 100 mil y pico de pesos. Sí, creo, claro. No, 80 mil. 80 mil. Ajá, 80 mil. Más... Más los impuestos, la costa. Más un chofer para andar... La gasolina. La cuatro calles de San Francisco. Más gasolina. Más la dieta, que le dan dieta los días que tiene sesiones. Dieta para ir a doyquina. Ajá, y doy. No, 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 no creo que haya dieta, porque nunca ha existido. No ha existido. Dieta por asistir. Eso solamente en la Cámara de Diputados. Ok. Entonces, estamos hablando del chofer. Pero si le pagan un chofer. El chofer, los 80 mil pesos. Sí, eso ha sido siempre. Pero no tiene sentido. Por Dios. No tiene sentido. Entonces, un bombero, tú hacías esa pregunta. A la gente que nos escriba, más que quiénes debería de ganar un bombero. O sea, estamos hablando de dignificación, de la labor. Yo te estoy poniendo lo más alto, más que un juez, por el asunto midiendo el hecho de que salva vidas. Míralo aquí, míralo aquí. Salva vidas y propiedades. Aquí tengo la nómina del ayuntamiento. Pedro, si puedes ayudarme acá. Dice aquí, Departamento de Cuerpo de Bomberos. Por ejemplo, Ángel Gabriel Batista Burgos, que es sargento, tiene un sueldo bruto. Esto es fácil. Las nóminas son públicas. Yo le digo a la gente, miren, 12.365. Eso es por el ayuntamiento. Un cabo, 8.888. Y este que es Carmelo Germosén López, capitán, encargado de servicios generales, 18.773. A esos, había que ver, porque la información está incompleta con relación al ministerio, si a esos 18.000 pesos, por ejemplo, se le van a sumar ya los 15.000. Y en este caso, aquí vemos, el teniente coronel, Cosme Daniel Gabriel, que es, todo el mundo conoce a Cosme aquí, gana 22.520. Habría que ver, si a esos 22.520, se le van a sumar los 15.000. de Interior y Policía, que será la información que completaría. Muy bien.